¿Te gusta esta animación? En realidad es 3D. ¿Te gusta este dibujo súper estilizado? Sí, 3D también. ¿Te gusta esta pieza de arte conceptual? Pues es parte de una animación 3D. ¡Caray! Todo este video que ves aquí parece animación 2D tradicional en su totalidad, pero es 3D con un muy inteligente uso del pincel de grasa de Blender. A ver, hablemos un poco de la magia del cine y cómo actualmente emplea trucos visuales para hacer que el mundo de lo realista colisione con el mundo de lo cartoon. O bueno, para la gente normal, hablemos del estilo Spider-Verse. ¡Monty Town! ¡Hola, soy Monty, la masita naranja! Aunque no lo crean, el mundo de la animación ya tenía las cosas difíciles antes de nuestra incesante lucha contra la IA. Y es que el cine 2D solía ser la norma, hasta que en algún punto un cierto grupo de juguetes tridimensionales cambió el rumbo de la industria entera. A partir de ahí, no importaría si la calidad de futuras entregas en 2D fuesen buenas o malas, la audiencia había votado con sus billeteras. El 3D había ganado. Incluso Disney, quien era en ese entonces el titán de los titanes, tiró la toalla con el 2D, luego lo retomó y lo abandonó de forma casi que inminente. Es que en serio, el 3D vende más. ¿Y quién podría culpar a las audiencias? Realmente por muchísimos años, el 3D logró revolucionar a la industria de mil maneras y contar historias que de otras formas no pudiesen ser contadas. Ahora, hasta la fecha siguen habiendo películas 2D en cine, sí, pero lamentablemente más allá de aduladoras nominaciones al Oscar, no proveen ni un tercio de las ganancias de lo que una explosiva producción en 3D puede lograr. Supongo que todo va de la mano con ciertos aspectos psicológicos. Los bebés, por ejemplo, tienden a preferir el 3D porque es más cercano a la realidad y por ende más tangible. En adultos, en cambio, sucede que el pensamiento más común es que, bueno, más realista significa que vale más mi boleto, ¿no? No obstante, un interesante giro a todo esto es que eventualmente con el paso de los años, el 3D se topó con una especie de techo invisible. A veces más realista no significa mejor, a veces volumétrico no significa inmerso, en ocasiones más detallado no significa más expresivo. Y es aquí cuando la estilización entró en juego. Un 3D repleto de juegos de cámara, iluminación, movilidad extrema y retoques visuales que servirían como un pie indispensable al avance de una nueva industria. Proyectos pensados en 2D, hechos en 3D y reajustados muy cuidadosamente para hacer un elegante híbrido entre ambos. Estos métodos tan peculiares de animación llevan existiendo ya sus buenos años. Decidir dónde empezó exactamente es debatible. Muchos dirán que el detonante legítimo fue Spider-Verse tras ganarse un Oscar, cautivando la atención del resto de la industria porque ¿quién rayos no quiere quitarle un Oscar a Disney? Otros debaten que fue Peanuts, que con su estilo innovador logró emular casi a la perfección el estilo de Charles Schulz. Incluso se puede presumir que Lluvia de Hamburguesas y Hotel Transilvania apoyaron a la rama evolutiva de esta técnica de animación. Yo digo que esta técnica podría remontarse incluso a tiempos mucho más distantes, más o menos por la era de este piloto rechazado de Roger Rabbit 2. Es 3D, pero es convincente como 2D. La cosa es, no hay una ciencia cierta para el desarrollo de estas técnicas. Después de todo, los software de 3D son para hacer 3D. Cualquier método que involucre aparentar animación 2D es una lucha genuina contra el software. Eso significa que cada estudio tiene su propia técnica personalizada. Sin embargo, eso no me va a detener y hice mi tarea de estudiar cuidadosamente los patrones repetitivos y con eso traigo una lista de 12 cosas que caracterizan al 3D que parece 2D. Número 1. Keep posing perfecto. Poses contundentes, abiertas y muy claras. Los personajes deben ser armónicos con su línea de acción, aun si eso aparenta romper las leyes de la física. Sigue el principio de la silueta. Si puedes pintar de negro al personaje y aun así se puede entender lo que hace, funciona. Número 2. Líneas de expresión. Agregados visuales que potencian las expresiones faciales de los personajes. Pueden ser agregadas directamente al modelo o ilustradas en postproducción. Es más, incluso la cara entera del personaje puede ser en 2D. Lo que me lleva a... Número 3. Involucrar directamente el 2D. Pueden ser líneas de acción, explosiones, pequeños agregados visuales que nutran la escena. A veces, mezclar el 3D con detalles puramente ilustrados puede llegar a enriquecer el producto final bastante. O incluso, alimentar la atmósfera del tipo de historia que quieres contar. Incluso, modificar directamente el modelo 3D con técnicas 2D ayuda. Número 4. Engañar a la cámara. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si lo que animaste se ve perfecto en cámara, quizá no importe en lo absoluto lo aberrante que se ve desde otros ángulos. Hay personajes que simplemente jamás tendrán sentido en 3D. Quizá su perfil ni siquiera alinee con su frontal. Es por eso que deformar al personaje en función de una perspectiva más estética es a lo que muchos de estos estudios recurren. Y francamente, funciona muy bien. Esto también sirve para composiciones dramáticas o para dar dinamismo a secuencias de acción. ¿Qué pasó, Darkie? Ay, Darkie, desconfiguraste mi micrófono. Número 5. Expresividad que desafía la realidad. Elaborando en el punto previo, el 3D nos ha dado las herramientas necesarias para crear el grado perfecto de solidez y perspectiva. Pero con un inteligente uso de los deformadores del rig, se pueden romper las reglas para crear emociones perfectas a través de la forma que el personaje toma. También usar inteligentemente deformadores faciales de formas que solo se ven bien desde el ángulo de cámara puede ser útil. Estas mejillas de acá no tienen el más remoto sentido fisionómico, pero se ven bastante bien, ¿no? En dado caso, si los deformadores no son suficientes, ¿qué tal crear una cabeza entera nueva para la expresión perfecta que estás buscando? Es más tedioso y menos eficiente, pero ciertamente es muy eficaz. Número 6 Animación Snappy Los animadores de industria le decimos Snappy porque simplemente decir rápido no traduce con exactitud lo que estamos buscando. Básicamente es el efecto Pocoyo, darle muchísima prioridad al keep posing y hacer los intermedios muchísimo más rápidos. Eso acentúa muchísimo las acciones y las hace más visualmente distinguibles, sin mencionar que las hace ver muchísimo más cercanas al 2D. Número 7 El nivel perfecto de elasticidad Veamos esta animación Es genial, ¿cierto? Ahora veámosla en cámara lenta. Con el adecuado conocimiento teórico y un muy buen timing, la elasticidad es más que perfecta para darle chispa a tus animaciones. Si no se ejecuta bien, el resultado puede ser inquietante. Por suerte no hay mejor potenciador de elasticidad que... Número 8 Smears Estos son los Smears Estiramientos y multiplicaciones de ilustraciones diseñadas para ahorrar frames y hacer movimientos ágiles y muy poderosos. El 3D no los necesita ya que se interpola digitalmente. Con eso dicho, hacer el paso extra de crear Smears en 3D de verdad que otorga un toque más tradicional y caricaturesco. Número 9 Bajar el framerate Entrecortar las animaciones a propósito en cierto modo ayuda a concebir la idea de que algo fue animado tradicionalmente o que parece stop motion. También le da muchísimo más peso a los personajes cuando lo necesitan. Esta técnica es debatida constantemente, a algunos les encanta y a otros les marea. Yo soy de aquellos a los que les encanta, pero entiendo que no es para todos. De por sí existen montones de animaciones que toman nota del 2D sin sacrificar el framerate, así que es cuestión de estilos. Número 10 Limitar la cámara A veces sobrecargar la pantalla de información no es la mejor decisión. Hay situaciones en las que menos es más. Uno de los ejemplos más concretos que me viene a la mente es la versión animada del diario de Greg. La cámara siempre está posicionada con la necesidad de hacernos saber que estos personajes son 3D y que tienen profundidad. Eso hace que estos personajes se vean incómodos y hasta cierto grado monstruosos. Para muestra está el teaser, cuya cámara limitada y utilización más concisa de técnicas 2D lo hace ver muchísimo mejor. En serio, la diferencia es de día y noche. Número 11 Un rumbo artístico claro El 3D nos ofrece una inmensa gama de opciones para darle vida a nuestras historias. Es por ello que naturalmente puede ser abrumador dar con el estilo óptimo de tu proyecto animado. Puede que incluso el sobrecogedor nivel de herramientas termine haciéndote crear una plasta repleta de texturas forzadas y feas. Para eso está la dirección artística. Es importante crear una comunicación sensata y amena entre el departamento de ilustración 2D y el equipo de modelado 3D. Con ilustraciones muy buenas y concretas se puede forjar fácilmente el estilo con el que trabajarás. Esto transpirará no solo en los colores sino en las texturas y cómo la iluminación rebota ante ellas. ¿Qué necesita tu historia? ¿Quizá algo urbano? ¿Rudimentario? ¿Juvenil? ¿O quizá algo más minimalista que contraste lo saturado con lo pálido de la misma forma en que contrasta la tecnología con la fantasía? Tal vez algo más sucio quebrado melancólico y distópico o quizá algo más sólido y simple que evoque la energía de los 2000. Sea cual sea el atributo que quieras darle debe ser algo que funcione en 3D pero que evoque emociones que la volumetría simple no pueda conceder. No digo con esto que apuntar a lo hiperrealista sea malo. A veces lo inquietante y lo grotesco de los detalles excesivos puede ser exactamente lo que tu proyecto está necesitando para establecer un tono pero si lo que quieres es simplificar o estilizar para capturar un atractivo similar al del 2D necesitarás Número 12 Entendimiento total del 2D La base del 3D híbrido que intenta imitar al 2D es la familiaridad. No puedes tratar de emular un estilo sin conocer de pe a pa los engranes que lo hacen operar. No es solo ponerle lineecitas a un modelo 3D y esperarlo mejor. Debes conocer los límites que quiebre el 2D sus recursividades sus decisiones estilísticas y principalmente qué es lo que lo hace ser tan amado. Una cosa es los tipos malos el libro pero mira su película y vamos es obvio que la inspiración principal es Lupin III tuvieron que estudiar muy profundamente su estilo y todo aquello que lo hace memorable y llamativo para dar con un estilo tridimensional que capture su esencia. También tiene lo que presumo son expresiones inspiradas en Dragon Ball viejito del maestro Akira Toriyama. El punto es que a partir de un mood board bien estructurado y referentes bien estudiados podrás crear algo maravilloso experimental y único. Y bueno eso creo que es todo lo que se me viene a la mente. Si tienes más observaciones técnicas te invito a que las dejes en la caja de comentarios. Soy fan del 3D híbrido en especial aquel que toma notas del atractivo del 2D pero debo decir que sigo amando muchísimos filmes cuyo 3D es más convencional. Tampoco sería correcto de mi parte decir que este es el siguiente paso del 3D es una decisión estilística y como todo en la vida tiene sus compromisos técnicos. Sí, puede que las texturas menos realistas ayuden a que las computadoras no se tuesten tanto a la hora de sacar los renders pero proyectos así invierten muchísimo más en preproducción, dirección artística y comités creativos que piensen por fuera de la caja. Si tienes intenciones de dar inicio a proyectos así te sugiero entonces crear una estrategia que balancee la tecnología que tienes a la mano con tus procesos de planeación. Si te gustó este video te invito a darle like, compartir y darle a la campanita. Me tardé dos años y medio en acaparar todas las investigaciones necesarias para completarlo así que apreciaría muchísimo que le des el nivel de amor que sientas que se merece. Eso me ayudaría muchísimo. Soy Monty y te envío amor en masa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!